Hola mis amigos de YouTube, gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo donde te voy a enseñar cómo preparar esa deliciosa receta que te estoy mostrando. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta. Para preparar nuestro deliciosa flan de zapote o mamé vamos a necesitar 4 huevos, 1 taza de leche evaporada, 1 taza de leche entera, 1 zapote que es equivalente a 1 taza, 1 taza de leche condensada y 1 cucharada de vainilla. Vamos a ir preparando nuestra hormiga al caramelo. Añadiremos a un recipiente que hemos traído a la estufa 2 cucharadas de agua. También estaremos añadiendo la media taza de azúcar que teníamos reservado. Y vamos a dejarlo a fuego medio para que se forme el caramelo. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Claribel Dulces y Postres. Aquí tenemos nuestro almíbar que se está formando. Vamos a darle unos minutitos con el fuego medio bajo para que no se queme y se pueda formar nuestro delicioso caramelo. Ya hemos preparado nuestro almíbar o caramelo como pueden observar. Duró en la estufa un aproximado de unos 5 minutos. Este es el molde que estaremos utilizando. Es un molde de 24 centímetros. Vamos a añadir, vamos a añadir nuestro almíbar o caramelo. Y vamos a distribuirlo bien en el molde. Tienen que tener mucho cuidado con el almíbar porque da una quemada bastante fuerte. Vamos a esparcir nuestro almíbar en el molde para que así nuestro pudín tenga un color muy bonito, un colorcito dorado. El molde está caliente, así es que vamos a agarrarlo con este paño. Vamos a distribuir bien por todos los lados. Ya hemos esparcido bien nuestro almíbar o caramelo en el molde. Si a usted le gusta mucho el caramelo, pues usted puede añadirle a la media taza de azúcar, le añade un cuarto más taza de azúcar y una cucharada extra de agua. Como yo no quería tanto almíbar, entonces por eso lo hice así. Pero tienen que tener cuenta cuando vayan a añadirlo al molde para que así no se le seque bastante rápido el almíbar. Entonces tienen que tratar de esparcirlo lo más rápido que se pueda. Agregaremos al vaso de la licuadora nuestro zapote. En mi país a este zapote se le llama sangre chivo porque es un zapote que es bastante colorado. También vamos a estar agregando la leche condensada. Con esta misma taza de leche condensada voy a estar midiendo las demás leches. Voy a agregar una taza de leche evaporada. Yo voy a estar agregando los huevos de último porque no queremos sobre batir nuestra mezcla. Voy a agregar también la taza de leche entera. Y agregamos al vaso de la licuadora. Luego ya que agregamos estos primeros ingredientes vamos a llevar a licuar por aproximadamente dos minutos hasta que el zapote esté totalmente licuado. Después de batir los primeros ingredientes vamos a proceder a agregar los huevos. Vamos a agregar nuestros huevos y vamos a batir por aproximadamente un minuto. También vamos a estar agregando la cucharada de vainilla. Agregamos la vainilla y vamos a tapar para licuar por aproximadamente un minuto. Luego de haber licuado ahora vamos a buscar nuestro molde para poder añadir y llevar al horno nuestro delicioso plato. A continuación llevaremos nuestro molde más pequeño en un molde mucho más amplio y vamos a agregar nuestra mezcla. Vamos a llevarlo a baño de maría por aproximadamente 50 minutos o hasta insertar un palillo y este palillo salga seco. Vamos a agregar toda la mezcla de nuestro flan. Es importante que al llevar nuestro flan al horno, el horno ya esté precalentado a 350 grados. Esto es para garantizar que nuestro flan esté mucho más rápido y tenga el tiempo que corresponde. También al agregarle el agua, que el agua no sea más de la mitad del molde porque así cuando esté hirviendo no se le vaya a introducir agua a nuestro molde. Entonces vamos a tapar con mucho cuidado nuestro molde, eso es para evitar que se le introduzca agua y así se cocine mucho más rápido también. Vamos a colocar el papel muy bien para así evitar que se introduzca agua en nuestro flan. Ahora lo vamos a llevar al horno por 50 minutos o hasta insertar un palito y este salga seco. Ya hemos retirado nuestro flan del horno, observen que bonito ha quedado. Ahora lo vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente 2 horas hasta que se enfríe por completo para desmoldar. Luego de que nuestro flan se haya enfriado por completo, vamos a pasarle un cuchillito por toda la orilla del molde para así despegarlo de las paredes del molde. Vamos a hacerlo con cuidado porque no queremos que se vaya a romper nuestro flan. No sé si pueden observar como el almíbar o caramelo va subiendo nuestro flan. Ahora vamos a buscar el plato donde vamos a servirlo. Voy a colocar el plato en la parte de arriba y voy a girar, miren que sencillo. Ahora miren que delicia tenemos aquí. Tiene suficiente caramelo. Esta es una receta súper deliciosa. Espero que ustedes la puedan preparar en casa. Y dejen en los comentarios que tal les ha parecido la receta.